Juan Carlos Anaya Castellanos, él es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Le estamos llamando, lo estamos invitando para comentar aquí en Grupo Fórmula el anuncio del gobierno de Estados Unidos que reanudará las importaciones de aguacate mexicano con la operación de los servicios de inspección y certificación de los cargamentos. Un asunto que se había suspendido justo la semana pasada, detuvieron en la frontera camiones y camiones de aguacate cargados de aguacate en el día en que más aguacate se come en Estados Unidos. Hay un lío detrás. Juan Carlos, antes que nada, un saludo, muy agradecidos por contar contigo en esta ocasión y con la audiencia de Grupo Fórmula. Juan Carlos, explícanos por favor, ¿qué hay en el aguacatazo? ¿Qué hay detrás y a dónde va? Bueno, Pepe, gracias por invitarme a tu programa y la verdad es un tema muy importante ya que el aguacate es el tercer producto que más exportamos después de la cerveza y después del tequila y juega un papel muy importante en el abasto de aguacate a Estados Unidos ya que de 10 aguacates que se comen en Estados Unidos, 7, 8 son de México y también dentro de nuestras exportaciones que son de más de 1.400.000 toneladas el 81% va a Estados Unidos, aparte de otros 34 países que exporta México pero también la importancia que tiene en su valor para la economía mexicana para los productores de Michoacán con más de 3.400 millones de dólares. Y aquí lo que sucedió mucho, Pepe, fue un tema que se ha vivido y tú lo conoces bien de la inseguridad que ha vivido el Estado de Michoacán y otras zonas del país y temas también que tenemos que cuidar, todos los temas de sanidad e inocuidad de los alimentos y derivado de una llamada que tuvo un inspector que lo amenazaron en Sitacuaro, Michoacán fue que decidió el Departamento de Agricultura y el Departamento de Estado retirar a sus inspectores en la certificación que tienen que hacer de los embarques de aguacate a Estados Unidos. Entonces, por esta razón, no dejaban pasar a los camiones cargados de aguacate que iban por la frontera rumbo a los Estados Unidos porque no iban debidamente certificados. ¿Solamente el aguacate michoacano se puede exportar a los Estados Unidos? Entonces, solamente hasta ahorita ya está en proceso el Estado de Jalisco. La realidad, Pepe, es que sí se pudo exportar hasta el día viernes y no hubo problemas para el Super Bowl, hubo suficiente aguacate. El tema es que el viernes, ante esta amenaza que tuvo un inspector del Departamento de Agricultura, decidieron retirar a sus inspectores a Europa y suspender las exportaciones hasta que no hubiera garantías para que los inspectores puedan hacer su trabajo en el Estado de Michoacán. Esto fue lo que frenó la exportación momentáneamente con, supongo, graves pérdidas, lo dices con toda claridad, debido a la inseguridad que prevalece en zonas muy importantes para la producción de este fruto en el Estado de Michoacán. Entonces, hay un problema que tiene que resolver México de fondo y son las disputas comerciales, la inseguridad, todo esto entre los aguacateros michoacanos y también con Estados Unidos, garantizar que hay seguridad para que las inspecciones se hagan sin coacción o sin presión del crimen organizado. Esto fue lo que detuvo el aguacate, supongo, con pérdidas importantes para los productores de Michoacán. ¿Algo parecido está ocurriendo con el mango? Te pregunto también porque nos enteramos esta semana que no dejaban pasar mangos procedentes de Michoacán, sino solamente los de Veracruz y no sé de dónde más. Mira, Pepe, sí sucedió unos momentos, pero no pasó nada, se detuvo, no pasó nada para el aguacate de Michoacán, que es el sexto productor de México. La realidad fue nada más tantito, unas horas, pero no pasó nada, siguió pasando el mango a Estados Unidos de Michoacán, donde México también en el mango es el cuarto exportador a nivel mundial. Entonces, se da por zanjada esta diferencia, pero sí es un aviso, ¿no? Sí, es un aviso, Pepe, y los acuerdos que tuvo el AFIS del Departamento de Agricultura, Senacica y Apián, y el gobierno de Michoacán, que se acaba ya de liberar la suspensión, fue liberar todos los aguacates que ya estaban inspeccionados, garantizar la seguridad de los trabajadores e inspectores de Estados Unidos a través de la Secretaría Pública del Estado de Michoacán y también de la Guardia Nacional, escoltar a los camiones e instalar puestos de controles fijos y móviles para establecer una red de radiocomunicación para evitar cualquier problema y mantener los estándares de calidad y trazabilidad con ayuda de Senacica de México. Y Apián, que es el organismo de los productores, seguirá participando en un plan de trabajo de exportación que permita cumplir con todo lo que es el acuerdo comercial, pero más que nada garantizar la seguridad de los inspectores de Estados Unidos. Y gracias a estos acuerdos del día de hoy, ya tenemos buenas noticias para los productores de Michoacán, quienes ya van a poder exportar, que tenían pérdidas entre 8 o 9 millones de dólares diarios. Pues muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Anaya, por estar con nosotros y brindarnos esta explicación. Gracias, Pepe, y buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.